Termina robando el balón Langford, colgadito el pase Mousley Doble de Bélice Adentro de la zona pintada, buen pase para Mousley Doble Y falta también para Bélice Pasa entre las manos y al otro lado va Mousley Volcadur Puede mantener y sacarle este primer juego A Brasil, Mousley El giro invertido, el lanzamiento Sobre Enrico Linn Contra uno, buen porte de balón Entrega bien para Mousley No Brutal La volcada de Mousley Ahí vemos, le puso bien el cuerpo Taker, le quiso anticipar y ahí ya cuando fue arriba Ferreira solamente Voló para el postre, porque Pocas chances tenía de taparlo Durancia Douglas, entrega para Mousley Cortina entre grandes Mousley En el otro, para que termine Siendo una canasta fácil para Brasil Mousley, sidestep Mousley Poniendo la defensa de Monteiro Mousley Lo aguanta bien Ferreira Mousley My God Lo que acá Mousley Lo tiene en la esquina de Favela Mousley Coast to Coast Argentino Parham Juega con Langford Este con Mousley En modo topadora Se apoya en la tabla Y anota uno de los goles Pega en el soporte Pega en el soporte y el rebote para Mousley Se levanta por dos doble Una pincelada de talento Gian y la corrida En transición con Langford Llega Mousley Que le entierra hasta el fondo Rebota en cristal Mousley Uno de los goleadores del torneo Casi la pierde Van en uno contra uno Frente a Prato Se levanta por dos Limpita adentro Como por un tubo La americana Primeros dos puntos de juego Primero dos Frente a la marca de Matías Picaluc Presiona Prato Buen cara a cara Frente a Mousley Paso atrás Y se suspende por dos Buen lazo Cruz a campo ofensivo 7-13 7-12 Para el final De este primer cuarto Se suspende por tres triple Y quema redes El buen paso Recupera la pelota Picaluc Mousley En el uno contra uno Te cocina Tremendo Porcentaje de tres puntos Claro Los tres partidos Fueron prácticamente iguales Mousley Se suspende para tres triple Y quema redes También haciendo lo que viene haciendo En el torneo Desde que arrancó Con doce puntos Es el goleador De su equipo Y empieza a preocupar Al conjunto argentino Ahí sacando la ventaja Tyler Croft se queda adentro Y el triple de Mousley Escucha La juega casi toda Gira en el corazón de la pintura Ante la marca de Croft Doble Golazo Como usted más le gusta Roba Mousley Gira Se apoya en el vidrio Y anota De veinticuatro Ataca el canasto Mousley Va en el uno contra uno Una pincelada de talento Costa llega a la pantalla Tibia de Langford Queda emparejado En el uno contra uno Frente a Tyler Croft Va Mousley Y en modo topadora Se apoya en el vidrio Doble Otro golazo De Langford y corre El elenco Ve diseño Buen pase por encima Para Milla en tierra Impresionante El póster De Josiah Mouson La pone en el póster Le doblan la marca Finalmente a Mousley Y ahora solo Uno contra uno Contra De La Rosa Ayuda a Carbuccia Tira incomodísimo Mousley Que le importa Está serio ahora Estamos en pleno partido Smiling Smiling Mousley Sobre la marca Uja Bueno Esa vale igual tres Explica las cosas Para Belice Dominicana empieza a encontrar Recuperos Y transiciones rápidas Bueno Mousley Desde allí no más Y ha tenido buenos rendimientos Mousley gira Lanza Puff Ese es Protagonizando A tope Mousley No nene Basta Triple de Belice Cinco rebotes para él Bueno Mousley A ver Desde el uno contra Buah Bueno Mousley Triple de Belice En la cara De la defensa De costado Repone Ian Parham Mousley Desde el poste Seis Cinco Gira Lanza el fade away Con mucho suspensio Para que reciba Moody Devin El pase para Mousley Por el eje Una bestia Mousley Y le hace gesto De pequeño Rebote de Parham Sale Belice Vuela Mousley Vuela Mousley Mousley Es una bestia Doble de Belice Es la semisciente Del torneo República Dominicana Sí, sí Mousley Demasiado tiempo Y espacio para él La va a meter Triple Del futuro Jugador de Villanova Que recién Que recién Está ingresando En el partido La primera Que tocó Facturó Mousley No hay que pasarle Pero jamás Por atrás Jamás El test Bueno Langford De casualidad Se la quedó Belice Arriba A corregir Mousley Que la deposita Dentro del canasto Langford Pide Mousley Recibe Mousley Agarrate Mousley Doble de Belice Salen con el paso largo Para Dawson Arriba El Alenut Y se sube Físico Langford y Mousley Los dos Ataca Josiah Llega hasta abajo Anota el doble Es una bestia Doble de Belice A la esquina del pase Con Orozco Ahora Mousley Para adentro Mousley Doble de Belice Cabe por el medio Como un camión Mousley Y anota El doble Saca la falta Josiah Y va la línea Favela Al poste pide Mousley Le cuelgan el balón Mousley Doble de Belice Antes Se entera